Domingo 3 de noviembre, partido entre los Jaguares, CETAC y contra los Aztecas a Jodagua, categoría Jogodín. Primera serie ofensiva para los Aztecas, desde su yarda 20. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, formación del doble gemelo. En la jugada anterior hubo pérdida de yardes, tercera oportunidad y 13 yardas por avanzar. ¡Vamos chavos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el ro... Cuarto round y a despejar los Aztecas. ¡Vamos! 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 En la jugada anterior, el pateador hizo un down. Primera serie ofensiva para los Jaguares. Intento de conversión por parte de Jaguares. ¡Vamos! 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 En la jugada anterior hubo un castigo por parte de Jaguares. Se repite la primera oportunidad. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es Goma? ¡Vamos! Tata de Kikov por parte de Jaguares. Se abre el marcador que... a favor de Jaguares. Con... ocho puntos a su favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cloquéalo! Nuevamente el ataque a los aztecas de Cedagua. Segunda oportunidad, 4 yardos por avanzar. Tercera oportunidad, mismas 4 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, mismas 4 yardas por avanzar. El pase fue interceptado en la jugada anterior. Un equipo fuera pedido por aztecas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por el equipo de Jaguares. ¡Despierta la azteca! Segunda oportunidad, y una yarda por avanzar. Segunda oportunidad, y una yarda por avanzar. Ya en zona roja, los Jaguares. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar por el equipo de Jaguares. En el lado izquierdo, flex el lado derecho. En la jugada anterior, ganó menos el partido de Jaguares. A la yarda, en la yarda, en la yarda, en el equipo de Jaguares. En el equipo de Jaguares. En la yarda anterior, ganó el partido de Jaguares. En la yarda anterior, ganó por parte de Jaguares. segundo gol para el equipo de Jaguars el pase es incompleto segundo gol para el equipo de Jaguars finaliza el primer cuarto tercero gol para el equipo de Jaguars doble el primero de cada lado intento de conversión por parte de Jaguars pata de Kiko fue parte de Jaguars la pantalla de la derecha es parte de Jaguars Primero 10 para los aztecas El pase a suelter sentado por el equipo de Jaguares Recupere ese balón Emiliano Segunda oportunidad de 4 ayudas para avance por el equipo de Jaguares El pase a suelter sentado por el equipo de Jaguares Primero gol para el equipo de Jaguares Una oportunidad de gol para el equipo de Jaguares Intento de punto extra por parte de los Jaguares Nuevamente el intento por parte de los Jaguares El cual es malo El marcador supone 22-0 por favor Jaguares Para el equipo de jaguaño las operadoras de coelta En la ligera 3 ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Ocallo! 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 ¡Munid! 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 El marion suelto El cual se recupera por los jaguares Después del balón recuperado por parte de jaguares El primer cero Si va por parte de ¡Munid! 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 Segunda oportunidad, dos llardes para avanzar por el Jaguarez En la jugada anterior hubo un castigo por parte del Jaguarez Segunda oportunidad, seis llardes para avanzar Segunda oportunidad, cuatro llardes para avanzar Cuarta oportunidad, cuatro llardes para avanzar Intento de punto extra por parte del Jaguarez, el cual es bueno El mercado se pone 29 a 0, por favor Por favor No hay cuatro llardes para avanzar No hay cuatro llardes para avanzar y están en la jugada Patada que quedó por parte de los Aztecas Patada que quedó por parte de los Aztecas Patada que quedó por parte de los Aztecas La primera partida de las 10 horas para avanzar para el equipo de Jaguarez intento de punto extra por parte de Jaguarez y cual es malo la batalla que queda por parte de los Jaguarez la batalla corta es la primera oportunidad y las dos para avanza para el equipo de Aztecas vamos máximo ¡Azteca máximo! ¡Vamos, chicos, Aztecos! En la jugada anterior, el pase fue interceptado por los Jaguares. Intento de punto extra por parte de Jaguares. El cual es, bueno, el marcador se encuentra un 42 puntos, 0, por favor Jaguares. En los ambos lados, un corredor. Segunda oportunidad, mismas 10 horas para avanzar. ¡Vamos, Aztecos! ¡Vengan, chicos! ¡Corre, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Quiero verlos, ustedes, ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Ya tiene el balón! ¡Ese es otro! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo al balón! Segunda oportunidad, subió a la escuela de avanzar para el equipo de Jaguarez. También es el cuarto acuerdo de este encuentro con un marcador de cobertura. ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Venga chicos! ¡Y le voy, le voy a hacer! ¡No pared! ¡Vámonos! ¡Así se hace! ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad, utiliza por avanzar para el equipo de este caso. ¡Alínea tus pies, Gar! ¡Vamos! 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 Intento de conversión por parte de Jaguar es... ¡Vamos! 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 ¡Sácalá! ¡Sácalá! ¡Ese centro! Por su oportunidad hay 15 llegadas para avanzar. ¡Rápido, Máximo! ¡Rápido! ¡No, hombre! ¡Cómo crees! ¡No, hombre! ¡Cómo crees! En el regreso de Espeje hubo un castigo por parte de Jaguares. Una gran oportunidad de avanzar. Segunda oportunidad, mismas 10 horas para avanzar. ¡Ahí! ¡Nuevo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Artecas! ¡Artecas! ¡Vamos! 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 Una vez se le encuentra entre Jaguares, ETAC, y en contra de Aztecas, Ojo de Agua, con un marcador de 48-0 por Jaguares.